Rumba, songo, timbi, songo, mulata, tabaco y ron, donde quiera hay un rumbón, y si no pa' el malecón. Nos fuimos a la caga y la descarga, todo el mundo la caga, y que se que supo donde salga, pa' los que dicen que el flow se lo han robado. La Habana tiene su tosa, es aquí donde se vacila y se goza. La Habana tiene su tosa, es aquí donde se vacila y se goza. Un lugar lleno de historia, donde ya no queda gloria, solo puro sentimiento, algo perdido en el tiempo. Tiene un fin, gente buena, que te alegra pensar del problema. Tiene un fin, gente buena, que te alegra pensar del problema. La Habana tiene su tosa, es aquí donde se vacila y se goza. La Habana tiene su tosa, es aquí donde se vacila y se goza. La Habana tiene su tosa, es aquí donde se vacila y se goza. La Habana tiene su tosa, es aquí donde se vacila y se goza. Nada. Personal mantener en su tosa, es aquí donde se vacila y se vacila y se trate en su tosa. Gracias.